Bien chicos, el día de hoy, prosiguiendo con nuestra clase de matemáticas, vamos a tener el estudio de una figura que la encontramos en muchos objetos alrededor nuestro, ¿no? ¿No? Podemos ver la luna cuando está llena, por supuesto, tiene una forma de la cual vamos a estudiar ahora. Si nosotros vemos, a ver, me quito mi reloj, ¿no? Tiene una forma, si yo agarro una moneda, ¿bien? Tienen formas circulares, ¿bien? Esta forma circular, la parte que rodea el círculo, la parte, ¿no es cierto?, que rodea este círculo, a esa parte se le llama circunferencia. Y hoy día, justamente, vamos a tratar sobre esa figura. ¿Bien? Bien. Entonces, como ustedes ven, el título de la clase de hoy día es circunferencia. Podemos verlo en el reloj, acá he puesto la hora, ¿no? La hora que empiezan nuestras clases. Nueve de la mañana, ¿no? Este es un reloj, pero la circunferencia es el contorno. Esto es la circunferencia. Igualito, en la moneda de un nuevo sol, esto es la circunferencia. Pero, ¿cuál nos define más, mejor, una circunferencia? Un aro, por ejemplo, un aro, donde está vacío, eso nos define mejor la figura de circunferencia. O también, de repente, un ula-ula, ¿no? Ustedes que han estado haciendo el año pasado, de repente, en educación física, su ula-ula, nos define una mejor lo que es la circunferencia. Bien. Entonces, chicos, lo que deseo en estos momentos es compartirles lo que es la circunferencia. La circunferencia en sí es lo siguiente. La circunferencia es una curva cerrada. Bien. Vamos a poner acá definición. Definición. Escuchen bien, ¿ah? Porque después viene la prueba. La circunferencia es una curva cerrada. ¿Ya? Ya no estamos hablando de líneas rectas. Ahora estamos hablando de líneas curvas. ¿Ah? Esto es una línea curva, por ejemplo. Esa es una línea curva. Esto de acá es otra línea curva. Pero estamos hablando de una curva cerrada. ¿Bien? Pero, ¿qué tiene esta curva cerrada? Es una curva cerrada cuyos puntos, cuyos puntos, cuyos puntos, cuyos puntos que la forman, ¿bien? Cuyos puntos que la forman están en un mismo plano. ¿Ya? Estamos hablando del plano. ¿Y cuya distancia? Y cuya distancia. Y cuya distancia. Y cuya distancia. a otro punto, llamado centro, es igual. Es decir, los puntos, este es el centro, ¿no? Estos son los puntos que lo conforman. La distancia de cualquiera de estos puntos que conforman la circunferencia, cualquiera, este punto puede ser, o cualquiera otro punto, cualquier punto que yo tome, siempre va a ser igual. ¿Ya? Siempre va a ser igual. La distancia siempre va a ser igual. Entonces, una circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos están en un mismo plano y cuya distancia a otro punto, llamado centro, ¿no? El centro, o que lo vamos a llamar, es igual. Entonces, la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro va a ser siempre igual. Pero también se le define como el lugar geométrico. El lugar geométrico donde se ubican infinitos puntos, ¿bien? Es el lugar geométrico donde se ubican infinitos puntos, de tal manera que la distancia al centro siempre es la misma. Bien, vayamos al PPT que les he preparado. Bien, vayamos al PPT que les he preparado. Están ingresando un poco tarde y algunos estudiantes. listos chicos. Vamos a ver la circunferencia y luego veremos, primero veremos los elementos de la circunferencia, elementos, ¿ah? ¿Cuáles son las partes de una circunferencia? Y en segundo lugar veremos propiedades de la circunferencia. Bien, empecemos. A ver, un ratito. Ahí está, ¿qué dice? Es un lugar geométrico, ¿no? Espérate, es un lugar geométrico de un conjunto de infinitos puntos que equidistan, es decir, que están a una misma distancia de un punto en el centro. ¿Vieron lo que les expliqué? ¿No? Todos estos puntos, infinitos puntos son A, que conforman la circunferencia van a estar a la misma distancia del centro. Bien, eso sería la circunferencia. Veamos. Bien. Bien. Continuemos entonces. Para los que recién están entrando. Bien. Esa es la circunferencia, ese es el centro. Chicos, ese es el centro de la circunferencia. Perdón. Nos hemos... Un ratito. Ya. Ahora sí. Eso ya pasamos. Esa es la circunferencia. Bien. 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 Y ahora sí. Ese es el centro. Miren, chicos. Ese es el centro, ¿no es cierto? Ahora, acá veo dos puntos. Esta línea, este segmento que une estos dos puntos, eso se llama diámetro. ¿Listo, chicos? La unión de estos dos puntos que pasan por el centro, escuchen bien porque después hay preguntas. A eso se le llama diámetro. Bien. Luego vamos a ver que el diámetro es una cuerda. Luego lo veremos y es la cuerda de mayor longitud. Bien. Del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia se le llama radio. Es decir, de acá del centro al punto B, del centro al punto A se le llama radio. A cualquiera punto de la circunferencia a eso se le va a llamar radio. Bien. Luego tenemos, chicos, la tangente. ¿Qué cosa es una recta tangente? Una recta tangente es aquella recta que corta a la circunferencia en un punto. Miren, miren, chicos, acá. Esta recta se llama tangente porque lo corta en un punto. En cambio, una recta se llama secante, miren, recta secante, cuando corta a la circunferencia en dos puntos. Por ejemplo, acá P y Q. Bien. P y Q. Bien. Lo vamos a poner más grande para que vean. Miren. P y Q. Cuando corta en dos puntos a esa recta se le llama secante. Secante. En cuanto, cuando corta en un punto se le llama recta tangente. ¿Ya? Acá es el punto T. Corta en un punto se le llama recta tangente. Bien. Chicos, esta parte es importante. Esta línea que une dos puntos de la circunferencia se le llama cuerda. ¿Listo? Es aquel segmento que une dos puntos de la circunferencia se le llama cuerda. Por ejemplo, el... El diámetro es una cuerda, pero es la cuerda de mayor longitud que puede haber en una circunferencia. Esto de acá es una cuerda porque une dos puntos de la circunferencia. Pero el radio no es una cuerda porque el radio no es cuerda porque su punto, el centro, no está dentro de lo que se le llama los puntos de la circunferencia. Bien, chicos. Entonces, cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia. Entonces, ya tenemos centro, radio, diámetro, recta tangente, recta secante y lo que se le llama cuerda. Vamos a ver a un elemento más. O dos elementos más. Bien, chicos. Ay, perdón. Rápidamente, vemos de nuevo. Bien, chicos. Vemos de nuevo los elementos. Ahora sí. Bien, chicos. Cuando yo trazo... Miren, escuchen bien, ¿ah? Cuando yo trazo del centro una línea perpendicular a una cuerda... Esta es la cuerda. Miren, yo trazo una línea perpendicular. ¿Qué va a pasar? Que se va a formar este segmentito que va de M a N. Y a ese segmentito se le llama flecha o sayita. Bien. Flecha o sayita. ¿Listo, chicos? Bien. Señor Gustavo... Sí, dime. Dime. Señor Gustavo... Dime. Esto va a sonar incómodo, pero ¿me puede dar un beso que se va a ir del baño? ¿Me da permiso para ir al baño, por favor? Vaya, pero ahorita estamos... A ver, a los que recién han entrado, esta es la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Gracias. Vamos repasando rápidamente los elementos. Centro, diámetro, radio, recta tangente. ¿Bien? Y acá había uno que no lo había colocado. El arco. Miren, chicos. El arco es... Se le llama a la porción de una circunferencia. ¿Ya? A la porción de una circunferencia se le llama arco. Bien, ahora sí, vamos a las propiedades. ¿Bien? Entonces ya sabemos que arco es una porción de la circunferencia. Una parte de la circunferencia es del arco. Y el arco se mide en grados, ¿ah? Al igual que el ángulo, se mide en grados hexagesimales. El arco. ¿Ya? A ver, vamos a ver nuevamente lo del arco porque quiero repetirle. ¿Ya? Miren. Miren, chicos. En la parte final está el arco. Ya está. Bien. Este... Esta porción que va de B a Q de la circunferencia se le llama arco. Cualquier porción. Por ejemplo, PQ también es un arco. PA también es un arco. AT también es un arco. TB también es un arco, chicos, ¿ah? Cualquier porción de la circunferencia se le llama arco y se mide en grados hexagesimales al igual que un ángulo. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Ahora sí, pasemos a las propiedades. ¿Ya? Vamos a ir a las propiedades. Bien. Vamos a las propiedades. Primera propiedad. Todo radio trazado al punto de tangencia, chicos, todo radio trazado al punto de tangencia va a ser perpendicular. Vamos a repetir eso. ¿Ya? Vamos a repetir. Todo radio... Estoy repitiendo lo otro. Ya, esta de acá. Todo radio trazado al punto de tangencia, este es el punto de tangencia, va a formar un ángulo de 90 grados. Miren lo que estoy señalando. Todo radio que trace al punto de tangencia, es decir, cuando traza una recta tangente, siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Miren, chicos, esto significa que va a ser perpendicular. R, el radio va a ser perpendicular. Segunda propiedad. ¿Qué dice? Dado un punto exterior, P, a una circunferencia, se puede trazar dos rayos tangentes. Miren, chicos, de acá voy a trazar dos tangentes, dos rectas tangentes. Miren. ¿Qué va a pasar con esas dos rectas tangentes? Se va a formar el segmento P, A, miren, chicos, y el segmento P, D. ¿Qué va a pasar? Que estos dos segmentos van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Se acuerdan cuando yo les ponía, no? La línea igual. Bien, van a ser iguales. Miren, chicos, cuando yo trazo de un punto exterior tangentes a una circunferencia, esas dos tangentes, miren, miren, miren lo que va a pasar, que estos dos van a ser iguales. Miren, AP es igual a PB. Son iguales. ¿Ya? Estas líneas son iguales. Tercera propiedad. Tercera propiedad. ¿Qué dice? La tercera propiedad dice, la propiedad, a ver, vamos a ver. Juan, ah, eso es de, a ver, chicos, cuando yo trazo un radio perpendicular a una cuerda, va a determinar, miren, chicos, cuando yo trazo una línea que forma un ángulo de 90 grados a una cuerda, va a dividir a esa cuerda en dos partes iguales. Es decir, lo va a cortar en la mitad. Bien. De P a M va a ser igual de M a Q. Y aparte, este arco, N a P, va a ser igual al arco de N a Q. Estos dos arcos van a ser iguales, chicos. Es decir, que si esto vale 40 grados, esto también vale 40 grados. Si esto vale 5 centímetros, este otro segmento va a valer 5 centímetros. Pero siempre y cuando el radio, ¿no es cierto?, sea perpendicular a esa cuerda. Lo va a dividir en dos partes iguales y el arco también va a ser igual. Bien, lo va a dividir en dos partes iguales al arco. Bien. Pasemos a la siguiente propiedad. Ahí está. R perpendicular a P a Q y P a M es igual a M a Q. Listo. Pasemos a la siguiente propiedad. ¿Qué dice la siguiente propiedad? A ver, ¿qué dice? Que si yo trazo dos cuerdas paralelas, miren, esta es una cuerda, esta es otra cuerda. Los arcos, este es un arco y este es el otro arco. Los arcos que determinen, ¿no?, estas dos paralelas van a ser de igual grado. Bien. Quiere decir que el arco AC, si mide 40 grados, va a ser igual al arco BD, que también va a medir 40 grados. Si este arco mide 120 grados, este otro arco va a medir 120 grados. Bien. Entonces, cuando son paralelas, va a determinar arcos iguales. A rectas paralelas determinan arcos iguales. Y vamos a la última propiedad. Bien. Bien. La última propiedad. ¿Qué dice? Que si yo tengo cuerdas que tienen la misma longitud, es decir, si yo mido cuánto mide esta cuerda AB y mido cuánto mide esta cuerda CD, cuando yo tengo dos cuerdas iguales, donde sea, van a determinar arcos iguales. ¿Ya? Ahí está. A cuerdas iguales, arcos iguales. Si yo tengo dos cuerdas que son iguales, ah, ya, los arcos también van a ser iguales. ¿Bien? Los arcos también van a ser iguales. Ahí están, chicos. Si AB es igual a CD, los arcos también van a ser iguales. Bien. Bien. Eso sería. Vamos a recordar las propiedades antes de pasar a hacer algunos ejercicios. Bien. Vamos a pasar a ver las propiedades. La primera propiedad. Vamos a la primera propiedad. Bien. Todo radio trazado al punto de tangencia va a ser perpendicular, va a formar un ángulo de 90 grados. Miren, chicos. Esta sería la primera propiedad. ¿Ya? Segunda propiedad. Cuando yo trazo desde un punto en el exterior dos tangentes, estos segmentos PB y PA van a ser iguales. Quiere decir que si esto mide 8 centímetros, el de acá abajo también mide 8 centímetros. Siguiente propiedad. ¿Ya? Siguiente propiedad. Vamos a la siguiente propiedad. La propiedad, la siguiente propiedad me dice que si yo trazo un radio perpendicular a una cuerda, miren, acá hay un ángulo de 90 grados, por eso que se le llama perpendicular, lo va a dividir a esa cuerda en dos partes iguales y al arco también en dos partes iguales. ¿Ya? Y la cuarta propiedad me dice que si yo tengo dos cuerdas paralelas, los arcos que lo determinan son iguales. Y la última propiedad me dice que si yo tengo dos cuerdas que miden la misma longitud, por lo tanto, los arcos también van a ser iguales. Quiere decir que AB va a ser igual a CD. Muy bien, chicos. Vayamos acá. Vayamos acá. Vamos a utilizar estos círculos que tengo acá. A ver, chicos. Vamos a recordar esas propiedades. A ver, si yo tengo un punto en el exterior y trazo, miren, dos rectas tangentes, ya, esta es una recta tangente porque corta un punto, ¿bien? Vamos a llamar que yo tengo, perdón, A, B, C. Si esto mide X más 3 y esto mide 15, ¿cuánto mide X? ¿Qué me dice? Según lo que hemos visto. 12, 12. 12, claro, porque si esto vale 15, esto también será igual a 15 y por lo tanto X vale 12. Eso era una de las propiedades. Vayamos a otra propiedad. La otra propiedad me decía que si yo tengo dos cuerdas iguales, A, B, C, D, A, B, vale por decir 6 centímetros y CD 6 centímetros. Y este arco, chicos, por si acaso les digo, cuando vean así, están diciendo que el arco, este arco alfa y este arco AB, ¿bien? Que lo voy a llamar de 80 grados. Bien, chicos, si yo sé que AB es igual a CD, porque mide en cada uno 6 centímetros, ¿bien? Por lo tanto, este ángulo alfa va a ser igual al otro arco, ¿bien? Alfa va a ser igual entonces a 80 grados. ¿Por qué? Porque estos dos segmentos son iguales. ¿Bien, chicos? Esa era la otra propiedad. La otra propiedad. La otra propiedad. ¿Qué me dice? La otra propiedad me dice que si yo tengo, bien, dos segmentos paralelos, bien, yo tengo dos segmentos paralelos, vamos a poner acá, miren, chicos, AB, CD. Simplemente, AB es paralelo, ¿ya? Es decir, paralelo, como estas dos líneas paralelas, ¿no? AB es paralelo a CD. Ya. Y si yo veo que este ángulo, este arco, perdón, este arco, después vamos a ver ángulos de la circunferencia en la siguiente clase que es a las 10. Bien, chicos, si este arco mide 70 grados, quiere decir que el arco X mide también 70 grados, pero siempre y cuando estos dos sean paralelos. Bien, esta era la tercera propiedad. Bien, ¿qué quiere decir? Dos segmentos paralelos determinan arcos que tienen la misma medida. Bien. Y finalmente, vamos a ver, habíamos visto que si yo tengo una cuerda, ¿ya? Yo tengo una cuerda, bien, chicos, yo tengo esta cuerda AB, y yo trazo un radio que va a ser perpendicular, miren, es decir, que va a formar un ángulo de 90 grados, y lo va a cortar, este es el punto O del centro, y lo corta en M. Bien. ¿Qué me determina? Que el segmento acá N, AN, cuando esto es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, quiere decir que AN va a ser igual a NB. Y aparte de eso, el arco AM va a ser igual al arco MB. El arco AM, así se determina el arco, cuando vean ustedes así, me está diciendo que es un arco, ya, una línea curva así. El arco AM, que es una porción de la circunferencia, va a ser igual al arco MB. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando este radio, radio, sea perpendicular. Bien, chicos, vamos a ir todos al libro de actividades. Vamos a ir al libro de actividades. Vamos a ir al libro de actividades. Página. Ahorita les digo. Bien, libro de actividades, página. Ahorita les digo, página. Ahorita les digo, página. Ahorita les digo, página. Ahorita les digo, página. Página 81. 81. No vamos a hacer, vamos a hacer la 1 rápidamente, chicos. La 1, ya, la 1. Vamos a hacer la 1. Vamos a hacer la 1. Ahorita les digo, página. ¿El radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, verdadero o falso? A ver, ahorita, ¿qué han visto? ¿Es verdadero o falso? A ver, le voy a preguntar a... A ver, Ángela Navarro. ¿El radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia? A ver, ¿el radio es el que une el centro con cualquier punto de la circunferencia? Ángela, ¿verdadero o falso? ¿Qué cosa era el radio? ¿Que unía el centro con cualquier punto de la circunferencia? ¿Verdadero o falso? Ángela Navarro. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro, es verdadero. Cualquier segmento que uno con cualquier punto de la circunferencia se llama radio. El radio, ya lo hemos visto. Bien. Eso sería verdadero. La segunda. ¿El diámetro es igual a allá? Eso es lo que les quería decir. Ahorita, chicos, ¿verdad? Me había olvidado. Miren, chicos, ¿se acuerdan que el diámetro... A ver, observen. El diámetro es aquel segmento que pasa por el centro. Todo esto es el diámetro. Quiere decir que el diámetro es igual a dos radios, a por si acaso. El diámetro... Miren, todo esto es el diámetro. Y acá está el centro. Bueno, el diámetro es igual a la suma de los dos radios. Es decir, es igual a dos veces el radio. Entonces, todo diámetro tiene dos radios. Bien. Hemos dicho que el diámetro tiene dos radios. Entonces, les hago la pregunta. La siguiente pregunta. ¿El diámetro es igual a la mitad del radio, verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Falso, falso. Falso, falso. Falso, falso. No, el diámetro es el doble del radio. El radio es la mitad del diámetro, que es otra cosa. Eso es falso. El diámetro es el doble del radio, porque son dos radios. Miren, chicos. Observen la figura. Son dos radios el diámetro. Este diámetro es igual a dos radios. Ya, todo diámetro es igual a dos radios. Falso, entonces. ¿La tangente corta la circunferencia en dos puntos? A ver, la tangente corta la circunferencia en dos puntos. A ver, Cati. ¿Verdadero o falso? Entendido. ¿Ah? Cati. Falso. 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 La tangente solamente corta en un solo punto. En cambio, la secante es la que corta en dos puntos. ¿Ya? Entonces, ahí dice, ¿la tangente corta la circunferencia en dos puntos? No. La que corta en dos puntos es la secante. ¿No es cierto? La secante es la que corta en dos puntos. En cambio, la tangente es la que corta en un solo punto. Bien, continuemos. D. ¿La cuerda es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia? A ver, Bayron Chambillo. ¿Verdadero o falso? ¿La cuerda es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia? Chambillo. Bayron. Falso. Es falso. La cuerda es un segmento, no es una recta. La cuerda es... Falso. Claro, es falso. La cuerda es un segmento, no es una recta. La que es recta y corta en dos puntos se llama secante. Es falso. La última. ¿El arco es una parte de la circunferencia, Marcela Medrano? ¿El arco es una parte de la circunferencia? Sí. Claro, hemos dicho que cualquier porción de la circunferencia se le llama arco. A cualquier porción, a cualquier parte de la circunferencia se le llama arco. Bien, chicos. Vamos a la pregunta tres, porque la pregunta dos lo veremos en la siguiente hora. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien ya lo sacó? A ver, ahí tengo dos tangentes. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien ya lo sacó? Me lo dice. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿alguien lo sacó? A ver, ¿alguien hizo ya? ¿Alguien me dijo cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Alguien que me diga? A ver, hay una circunferencia y ha trazado dos tangentes. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Puede decirme la respuesta rápidamente? ¿Alguien ya lo hizo? Profesor, yo... ¿Cuánto sale? Ocho. Muy bien. Claro, solamente es igualar, chicos. Ahí tenemos que uno de los segmentos vale, muy bien, Katy, 7X más 12 y el otro mide 2X más 52. Es una ecuación. Todas las X a un lado sería 7X menos 2X igual a 52. Este más pasa a restar menos 12. 7X menos 2X serían 5X igual a 40. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 40 o si no es 5 lo paso a dividir? Sería 8. Listo, chicos. Todos a Socrative. Todos a Socrative. Nos vamos a Socrative. Chicos, nos vamos a Socrative todos a inicio. Ponen, marcan estudiante. Ya, todos a estudiante. Vayan a estudiante. Luego vayan y pongan donde les sale Suárez 2020. Suárez 2020, chicos. Suárez 2020. ¿Ya? ¿Ya están todos? Chicos, ¿ya están todos? ¿Ya están? Sí. Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, ¿ya? Empezamos. Listo. Ya se pueden, pueden empezar. Inscríbanse. Muy bien, Ángela Navarro. Muy bien, Yamín Soto. Muy bien, Bayron Chambillo. A ver, faltan ahí varios. A ver, falta... Uno. Falta Catón. Profesor, tengo problemas con el internet. Falta Catón. A ver, faltan varios. ¿Por qué no contestan? A ver, falta... Profesor, discute. Mi internet está lento. Ya. Chicos, por favor. Ahí se están equivocando en la uno. Tengan cuidado, lean bien. Muy bien, David Ríos. Contestó bien. Se ha equivocado Cortés y Bayron Chambillo. Sigan, sigan, chicos, sigan. Sigan. Muy bien, Katy Baracamonte. Muy bien. Muy bien, Katie. Muy bien, Arancha. Muy bien, Bruno. Muy bien, Bayron. La segunda pregunta. A ver, faltan ahí varios. Señorita, señorita Esteve, ¿por qué no ingresa? Profesor, no me cargan esto. A ver, a ver, ¿por qué no ingresan? Ah, yo no sé, se van a quedar sin nota. Yo estoy ingresando, profesor, pero mi internet es lento. Ya, ingresen, chicos. Ingresen. Muy bien, la segunda pregunta han contestado Bayron y Katie. Apúrense, chicos. Muy bien, Marcela Medrano, la segunda pregunta. Yadmín Soto también. A ver, faltan entrar varios ahí. Andrés Zelaya. Alonso Rivas no ha ingresado. Ay, ha sido ingresado. Enma Ranzoni todavía no ingresa. ¿Qué pasa, Enma? A ver, ¿quién tiene problemas? Ingresen. Uy, se equivocaron en la tercera. Se están equivocando en la tercera. Ya terminó Bayron. ¿Qué pasa, Suárez? La Andrés Zelaya, contesta ahí una vez. Muy bien, Marcela. Muy bien, tres buenas. Te equivocaste en la tercera. A ver, ¿por qué se han equivocado en la tercera? Muy bien, Bruno. En la tercera. Hasta ahorita Bruno va bien. Muy bien, David Río. Dos preguntas buenas. Enma Ranzoni empezó bien. Uy, se equivocó ahí en la tercera, Katie. ¿Ya? Apúrense, chicos, que tengo que cerrar. En la tercera se estén equivocando, porque se están equivocando mucho. ¿Terminen? Muy bien. Muy bien, terminaron Katie y Marcela. Muy bien, tres buenas. Muy bien, Katie y Marcela. Profesor. Muy bien, también finalizó Ángela Navarra. Profesor. Sí, dime. Profesor. Este, ya escribí el usuario que es Suárez 2020, pero no, pero hice, pero no puedo entrar. No, no, por favor, ingresen, Catón. ¿Qué ha pasado con Catón, con ustedes? ¿Por qué no ingresan? Este, profesor. A ver, solamente poner en Socrative.com. A ver, apúrense los demás. Luego poner inicio, estudiante. ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el usuario 2020? Y de ahí le va a aparecer un nombre para que pongan lo que en su nombre. Ya, terminen. A ver, Andrés Zelaya. Uy, se equivocó en la tercera de Marranzoni también. Uy, Zelaya está, pero, a ver, dos malas. Muy bien, Bruno, 100%. Igualito Arancha, 100%. Excelente. David Ríos, hasta ahorita está tres buenas. Muy bien. Es que el B. Suárez con Z, pero no, no me saldría. Ya, a ver, apague el micrófono. Ya, ya voy a cerrar, voy a cerrar. Apá, termina Andrés. Termina David Ríos. Termina Emma Ranzoni. ¿Qué ha pasado con la señorita Esteves, con Catón, que no dan su prueba? No, 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 su prueba. A ver, apúrense, chicos. David Ríos, te falta una Andrés Zelaya, te faltan dos Marca de una vez Muy bien, David Ríos, 100% A ver, muy bien Andrés Zelaya, contesta Te estoy esperando para terminar Profesor, yo alonso Si me saqué 100% 100% se ha sacado Bruno y David A ver A ver, a ver, voy a cerrar Andrés Andrés Arancia, Bruno Y David Ríos han sacado 100%, muy bien Andrés, te falta la última, voy a cerrar Andrés, voy a cerrar En la última pregunta todos han contestado Bien, donde se han equivocado más es En la 3, a ver, termino, termino Andrés, porque tengo que verlo porque se han Equivocado en la 3, ya muy bien Andrés Existe dos buenas, bien, vale A ver Voy a pasar a la prueba Ya Voy a pasar a la prueba A ver qué pasó A ver La 3 A ver chicos, ahí está la 3 Miren ¿Por qué se han equivocado en la 3? Dice Indicar si es Verdadero o falso Que la longitud del radio Son dos veces la medida del diámetro ¿Cómo van a poner verdadero Si eso es falso? Acabamos de verlo La longitud del radio Es dos veces el diámetro Eso es falso ¿Cómo pueden haber colocado Verdadero ahí? Si justamente les estaba diciendo Chicos A ver chicos No le estoy poniendo acá El diámetro dos veces el radio ¿Cómo se pueden haber equivocado ahí? Eso era falso ¿Ah? Si le estoy diciendo Bien chicos Nos vemos en la siguiente hora de clase Es como En la tercera El diámetro Son dos veces el radio Muy bien David A ver ¿Dónde está la señorita Estedes? ¿A dónde está Catón? Señorita Estedes ¿Por qué no prende la cámara? Señorita Estedes Señorita Estedes Señorita ¿Por qué no da usted su prueba? Profesor Le voy a explicar por Whatsapp Mi mamá se lo va a explicar Ya A ver ¿Dónde está? Catón ¿Quién más no ha dado la prueba? A ver ¿Quién más no ha dado la prueba? ¿Dónde está Catón? Daniel ¿Por qué no ha dado la prueba? No sé cómo No sé cómo se escribe Pero no me aceptaba No sé lo que Daniel No está teniendo ni una prueba Hijo Al igual que la señorita Alessandra Bien chicos Nos vemos Vamos a ver En la siguiente En la siguiente Daniel Quédate en tu Te voy a hablar ahorita Por el Whatsapp Para que veas Cómo se hace ¿Ya? Nos vemos Vamos a dormir En la siguiente ¡Suscríbete sin